Los embalses de la cuenca del Duero recogen los peores datos del último lustro. El Leuz quizás se encuentra al 60% de su capacidad. La situación es algo más favorable en el de Arlanzón, con un volumen actual del 80%. Las reservas de agua en esta cuenca se sitúan 11 puntos por debajo de la media de la última década. Hay que aconsejar a la gente que gaste menos agua y que la gente sea prudente. Si no hay nieve ni invierno, los manantiales no cogen sangre y no echan nada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y la demanda de hielo se ha disparado este verano. Productores y distribuidores hablan de rotura de stock. Con su trabajo no cubren la gran demanda que ahora mismo hay en el verano, que suele ser de unos 4 millones de kilos al día en España. Al no almacenar, ¿qué ha ocurrido? Que se ha producido una rotura de stock muy grande en el mercado. Y sobre todo derivado de las grandes empresas, que son las que más clientes abarcan y les han dejado desabastecidos. Y las aulas de 2 a 3 años serán gratuitas. El próximo curso, en medio centenar de centros educativos de Burgos. Pero a falta de unas semanas para que arranquen las clases, aún se desconocen algunos detalles, como el calendario lectivo. No sabemos todavía cómo se van a realizar los pagos, qué día empieza el curso. Entonces tenemos muchas dudas que los papás las están preguntando y no somos capaces de resolverlas porque no tenemos respuesta todavía. Y el filósofo, profesor y escritor José Ramón Aillón presenta su último libro, ¿Qué leer cuanto antes? Una selección de 50 escritores, entre ellos Homero y Ana Frank. Con este recopilatorio trata de dar respuesta o al menos ayudarnos en la búsqueda del sentido de la vida. Tú puedes aumentar la lista hasta 500 si quieres, pero yo he escogido 50 autores y esos 50 todos son muy buenos, buenísimos. En deportes, hoy cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, Pavel Sivakov mostró sus credenciales de máximo favorita ganador de la Vuelta Ciclista a Burgos 2022. El franco-ruso del Ineos dejó atrás al resto de los fugados en la ascensión a Picon Blanco y llegó junto a Tronchón a la línea de meta donde se impuso este último. Sivakov lleva el Mayot morado como nuevo líder. Durante el fin de semana va a ir amainando el viento nordeste e irán subiendo otra vez las temperaturas. Mañana hará algo más de calor y habrá nubes de evolución. El domingo será ya caluroso con posibles tormentas y algún chubasco por la tarde. Preocupa la situación de los embalses en la provincia. Algunas localidades ya han pedido a sus vecinos que administren el agua. En la cuenca del Duero se registran los peores datos de reserva desde 2017. Noelia Ordóñez. Sí, precisamente este, el embalse de Uzquiza se encuentra al 60% de su capacidad 45 hectómetros cúbicos lo que supone 6 puntos porcentuales menos que la media de la última década. Mejor situación presenta el Arlanzón con 18 hectómetros cúbicos pero un volumen menor al del año pasado. El que más preocupa es el embalse del Ebro con un nivel bajo y al 55% de su capacidad total. Los embalses de la cuenca del Duero recogen los peores datos de los últimos 5 años. El de Uzquiza se encuentra al 60% de su capacidad y la sequía preocupa en las localidades cercanas. Bueno, un poco más bajo de lo habitual pero esperemos que llueva porque si no llueve sí que sería un poco más grave la cosa. Si no hay nieve ni invierno los manantiales no cogen sangre y no echan nada. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? A ver si esto se acaba. Luego cuidamos el planeta. El Ayuntamiento de Villasur de Herreros ha pedido a sus vecinos hacer un consumo responsable del agua porque las previsiones meteorológicas de los próximos días tampoco son favorables. Hay que aconsejar a la gente que gaste menos agua y sí, sí, que la gente sea prudente. Hemos mandado unos bandos para que hagan uso de agua pero no mal uso bajo sanciones. La situación es algo mejor en el Arlanzón con un volumen actual del 80%. Las reservas de agua en los embalses de esta cuenca se sitúan 11 puntos porcentuales por debajo de la media de la última década. Ahora los ganaderos nos están pidiendo agua para el ganado y tenemos tres depósitos. El uno es agua potable no tratada y le dejamos que carguen ahí, fiscar, para que se lo lleven al monte del ganado porque los manantiales están secos. Domingo es natural de Uzquiza y los recuerdos le vienen a la mente cada vez que se asoma este embalse. En la orilla acaban de recrear la espadaña de la ya sumergida Iglesia de Santa Juliana. Recordar que ahí están los huesos de nuestros antepasados. Entre ellos yo tengo a un hermano ahí mirado en el suelo como estaba antes, pisándole a todo el mundo. Y me da un poco pena. Y ahora por lo menos están recogidos. Con unos datos tan preocupantes trabajan para garantizar el recurso. El embalse del Ebro se encuentra al 55% de su capacidad. Y en verano no pueden faltar de una u otra manera los hielos. Pues bien, en las próximas semanas conseguirlos va a complicarse un poco más. Productores y distribuidores hablan de rotura de stock. Con su trabajo no cubren la gran demanda. Sus previsiones respecto al mes de agosto son también negativas. Seneca Moreno. Las sucesivas olas de calor han complicado aún más la situación del sector del hielo. El incremento de los precios de la electricidad, el plástico y el gasoil había provocado que los principales fabricantes no almacenasen hielo en los meses previos al verano. Así que ahora con el incremento de la demanda nos encontramos los almacenes vacíos. A principios de año los pequeños productores tuvieron que repercutir en el hielo las consecuencias de la subida de precios en la luz o el plástico, unos 15 céntimos por bolsa. Sin embargo, los grandes fabricantes decidieron no almacenar. Al no almacenar, ¿qué ha ocurrido? Que se ha producido una rotura de stock muy grande en el mercado. Y sobre todo derivado de las grandes empresas que son las que más clientes abarcan, les han dejado desabastecidos. ¿Y qué ha ocurrido? Al dejar desabastecidos a sus clientes nos han arrastrado a los pequeños y a los medianos. En esta empresa de Aranda de Duero mantienen con la producción los pedidos de sus clientes, pero miran a Agosto con temor. Al 15 de agosto, sobre todo en Castilla y León, que es que no hay pueblo, que no estén fiestas, que es la Virgen. Tú imagínate la demanda de hielo que normalmente hay, imagínate este año que solamente tenemos la producción. Mientras, los hosteleros se dividen entre quienes han decidido cobrar por el hielo y los que lo ven excesivo. Yo lo veo un poco abuso, pero aquí como todo, yo el otro día vi en la televisión que cobran por negros cubiertos, cobran por salir el camarero. Al final cada uno tiene que también mirar un poco por lo suyo, por su casa, como quien dice. Entonces me parece bien sin pasarse. Las próximas semanas serán más difíciles por el incremento de la demanda a causa del calor y las fiestas. En agosto va a ser complicado encontrar hielo. Y el encarecimiento del combustible ha calado el motor de muchas autoscuelas. Había buenas expectativas para este verano, pero están formando a menos alumnos. Y eso, pese a que no se ha repercutido todavía al coste del carnet, la subida de los combustibles. A la semana este coche de autoscuela recorre en ciudad tantos kilómetros como entre Valladolid y Málaga. Vengo a hacer en torno a unos 600 kilómetros con un depósito. A la semana puede ser depósito y medio, casi dos. Y desde abril llenar el depósito cuesta el doble. Yo lo lleno y es en torno a 95 euros. Antes era en torno a 50. Eso por un solo vehículo. De media, una autoescuela pequeña tiene dos coches y dos motos, pero a pesar de esta subida, mantienen sus tarifas. También entendemos que todo está subiendo, pero estamos intentando contener precios porque no se asusten. El verano, la época que genera el 75% de sus ingresos, ha comenzado con un 40% menos de aspirantes a obtener el carnet de conducir. Las familias tienen un presupuesto que al final tienen que dedicar a sus primeras necesidades y puede ser que el carnet de conducir pase de estos dos años atrás de ser una primera necesidad a ya no ser tan primera necesidad. A la espera de más alumnos, en agosto y septiembre, las autoescuelas no subirán sus precios confiando en que el carburante no llegue a los 3 euros el litro. Sería un caos técnico porque los márgenes en la obtención del permiso de conducir siempre han sido márgenes muy cortitos. Las autoescuelas hacen maniobras para sobrevivir y también reclaman una ayuda estatal como el resto del sector del transporte. El Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente la ejecución del tramo de la A73 entre Quintana Hortuño y Montorio. El tramo de 11,5 km tiene un presupuesto de licitación de 121 millones de euros. Aunque es pronto para conocer cuándo será una realidad circular por él, su construcción supondrá un nuevo avance para conectar Burgos con Aguilar de Campo por autovía. El último tramo inaugurado fue a finales del pasado año entre Valde, Lucio y Vascones de Valdivia. Y en cuanto a la movilidad municipal, el Partido Popular considera insuficiente el descuento del 30% de todas las tarifas del Bonobus y propone que esa rebaja financiada por el Gobierno suba hasta el 50% y sea cubierta por el Ayuntamiento. Además, piden que todos los mayores de 65 años lo usen gratis. Los populares piden que se pueda debatir en el Pleno del 31 de agosto de manera consensuada y no unilateral. Dicen, hay que recordar que esta medida tiene una duración de cuatro meses como medida de choque contra la inflación. Y nos parece que acogerse a ese mínimo del 30% es totalmente insuficiente en las circunstancias en las que actualmente estamos. Debe ser como mínimo de un 50% o en el entorno del 50%. Creemos que las arcas públicas pueden permitirse este apoyo adicional, esta rebaja y sobre todo cuando vemos que diariamente se están malgastando cantidades importantísimas. Por otro lado, esta mañana se ha celebrado un Consejo Extraordinario de Servicios Sociales en el que se ha evaluado la situación del Plan Municipal de Vivienda. Se han sentado las bases para trabajar en un documento transitorio que permita convenir viviendas con la Junta. Además, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo de cara al documento definitivo que debe ser aprobado antes de 2025. Un documento de mínimos que nos permita disponer de ese documento por si hay que concertar con la Junta de Castilla y León y luego empezar a trabajar desde el mes de septiembre en un grupo de trabajo, uno por cada grupo político, con el técnico que lo va a desarrollar y con el concejal de Vivienda y Urbanismo, pues para empezar a trabajar en un plan que pueda ser realidad en el 2025. Y antes de que acabe septiembre, el Partido Popular quiere tener nombrados a los cabezas de lista de las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. En el caso de Burgos, ese nombre sigue siendo una incógnita. La actual portavoz, Carolina Blasco, defiende su compromiso por dar continuidad a su proyecto. Yo lo que he trasladado es que por mi parte hay vocación de continuidad, que estoy dispuesta a dar continuidad a toda la labor que se viene desarrollando en el Grupo Municipal Popular y yo creo que eso es lo importante, que el Partido Popular tiene un proyecto, tiene una propuesta y alguien que está ilusionado con desarrollarlo. Las escuelas infantiles privadas se enfrentan en el nuevo curso con cierta incertidumbre. La aprobación de la gratuidad de las aulas de dos a tres años trae consigo la aplicación de nuevas medidas. La falta de información está enturbiando las previsiones para el futuro. Este año el curso escolar llega con novedades como la gratuidad de la enseñanza de dos a tres años. Los centros prestarán cinco horas lectivas con una máxima de 20 alumnos por aula y un mínimo de 12. Pero a pocas semanas para que arranque el curso aún quedan muchas dudas. No sabemos todavía cómo se van a realizar los pagos, qué día empieza el curso. Entonces tenemos muchas dudas que los papás las están preguntando y no somos capaces de resolverlas porque no tenemos respuesta todavía. Las escuelas privadas han cubierto un alto porcentaje de las plazas con los alumnos de uno a dos años. Eso yo creo que ha retrasado un poco las matriculaciones en los coles públicos y ha creado un poco de inseguridad hacia los padres y pues al final los alumnos que nosotros ya teníamos que eran niños de uno a dos se han quedado todos para la clase de dos a tres años. 53 centros educativos de Burgos contarán el próximo curso con esa aula gratuita de los cuales 22 son colegios públicos o concertados que por primera vez ofrecerán esa enseñanza. Este aumento de la oferta complica el futuro de las escuelas infantiles privadas. Si hay ahora una mayor oferta por parte de los públicos pues al final en los centros privados pues se nos va a bajar los ratios cada vez vamos a tener menos niños. Estas aulas de dos a tres años deberán cumplir con unos requisitos mínimos marcados por la Consejería de Educación. El filósofo, profesor y escritor José Ramón Aillón presenta su nuevo libro ¿Qué leer cuanto antes? Una selección de 50 escritores entre ellos Homero y Ana Frank. Con este recopilatorio trata de dar respuesta o al menos ayudarnos en la búsqueda del sentido de la vida. Todos en algún momento nos hemos preguntado cuál es el sentido de la vida. Hemos pensado acerca del amor, la muerte o lo que hay después. Este libro es una pequeña introducción a la literatura pero también a la ética y la filosofía. Son estudios que llevo haciendo de grandes libros con mucho cariño con mucho agradecimiento también a esos grandes autores con mucho deslumbramiento desde hace mucho tiempo. Por eso es un libro con mucho pozo. José Ramón Aillón es un escritor cántabro que llegó a Burgos hace 20 años y ya ha publicado 38 libros. Ahora presenta que leer cuanto antes. Un recopilatorio de 50 obras entre las que se encuentra El Principito. Tú puedes aumentar la lista hasta 500 si quieres pero yo he escogido 50 autores y esos 50 todos son muy buenos, buenísimos. Es una obra que busca hacernos reflexionar sobre temas tan importantes y comunes como la amistad o la muerte. Escribir este libro le ha supuesto todo un reto. Sí, nunca había escrito una cosa parecida. Siempre había escrito o novela o libro de texto. Esto es otra cosa. Asegura que nunca deja de escribir. Su nuevo proyecto ya está en marcha. Cuenta brevemente la historia de Occidente. Estoy terminando un libro con nueve capítulos sobre... Empieza con los griegos y termina con el mundo de las ideologías y he conseguido dos capítulos centrados solo en España. Un libro con el que pretende hacer historia. Sería la primera vez que aparecería España dentro de una obra que cuenta la crónica de la civilización occidental. Multicard Center patrocina este espacio. Hoy, cuarta etapa de la Vuelta a Burgos con salida en Torres Andino y llegada en Clunia. Juan Abril, ¿cómo va la jornada a estas alturas? Muy buenas tardes, Isabel. Pues una jornada en la que ya tenemos formada la fuga de la jornada. Un total de 14 hombres que tienen una ventaja de poco más de dos minutos sobre el pelotón principal y en la que no hay esta vez ningún corredor del Burgos BH. Hemos salido con un nuevo líder, el franco-ruso Pavel Sivakov, el corredor del conjunto Ineos Grenadiers que ayer dio una grandísima lección sobre todo a partir de la subida al Picón Blanco. Llegó junto con su compatriota Bastian Tronchon a la línea de meta en Villa Arcayo pero allí fue precisamente el segundo Tronchon el que se llevó la victoria. Hoy la etapa es de perfil marcadamente llano, no hay ninguna dificultad montañosa por lo cual se espera una llegada al sprint aunque no tan masivo porque hay que recordar que el final de la ciudad romana de Clunia pica bastante para arriba. Lo podremos ver a partir de las tres. En fútbol el Burgos ha caído esta mañana en Tajonara ante Osasuna por 1 a 0. Un golazo desde el mediocampo de Robert Ibáñez decantó la balanza para los Pamplonicas. Mañana los de Julián Calero jugarán en el estadio del Soto de Villa Arcayo frente a la Ponferradina. Los bercianos rozaron el playoff de ascenso el año pasado en una temporada casi perfecta y buscan repetirla a pesar de haber perdido a su entrenador y algunos jugadores importantes en su proyecto. Además vienen de encajar un doloroso 7 a 1 en su última prueba ante el Deportivo de la Corona. El mirandés cerrará esta tarde la preparación ante su público. Los mirandesistas recibirán la visita de los Asuna un clásico de la pretemporada de los rojillos. Los navarros se desplazarán hasta Miranda después de haber jugado esta misma mañana en las instalaciones de Tajonara ante el Burgos por lo que se prevé que su entrenador mueva muchos futbolistas para que no soporten mucho minutaje en apenas unas horas. Será una buena prueba de juego para los de Joseba Echeverría a una semana del inicio de la liga. Y en ese partido podría debutar el último fichaje del conjunto rojillo. El club ha llegado a un acuerdo con el Cádiz para la cesión del lateral derecho Raúl Parra. El zaragozano se formó en su ciudad y en el Mallorca antes de firmar por el Guijuelo. De Lentía Salmantina pasó al cuadro gaditano con el que ha disputado dos partidos en primera ante el Barcelona y el Español. Competirá por un puesto con Sergio Santos. Heredas San Pablo ha añadido potencia y versatilidad a su juego interior. El ala pivota haitiano Marquedin Orelia se ha comprometido por una campaña por el equipo azulón. Formado en Estados Unidos pasó por Francia y Portugal antes de militar. En su momento en el Unión Financiera Oviedo. El año pasado jugó en Japón donde realizó unos promedios de más de 17 puntos y casi 10 rebotes por noche. Además, el club está negociando con Alex Barrera para que el escolta catalán vuelva a Burgos tras su paso por el Basconia. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo. Pasen un feliz fin de semana. Adiós. La imagen del satélite de hoy nos muestra una típica situación anticiclónica muy propia del verano con entrada de vientos del norte. Nubosidad en el Cantábrico en la cordillera Cantábrica como vemos norte de nuestra provincia y cielos despejados en el resto prácticamente. Mañana parecida situación aunque el anticiclón se acerca más a Europa y eso hace que mañana entre menos viento del nordeste. Mañana va a ser una jornada más calurosa con cielos despejados por la mañana y por la tarde nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco débil. Para el domingo sin embargo aumenta la inestabilidad entra algo de aire frío en capas altas de la atmósfera y menos viento del nordeste. El domingo será una jornada de calor sobre todo a mediodía ya con máximas acercándose a los 35 grados pero con nubes de desarrollo por la tarde que pueden dejar tormentas y chubascos algo más generalizados que el sábado. Concretando para nuestra provincia para este sábado 6 de agosto. En el norte mañana algunas neblinas nubes bajas nubes estratiformes por la mañana que darán paso luego a cielos poco nubosos o despejados. Suben las temperaturas mañana máximas de 30 31 grados 32 incluso en el valle del Ebro con mínimas algo más bajas que estos días de atrás entre 11 y 13 estarán. Por el este tendremos cielos despejados por la mañana y por la tarde nubes de desarrollo vertical que podrían dejar algún chubasco pero muy local sobre todo en la cara norte de la sierra suben las temperaturas mañana máximas de 30 grados el amanecer más fresco mínimas de 11 y 12 grados por el centro y el oeste también amanecer más fresco que hoy con algo de viento nordeste alguna nube de desarrollo por la tarde y más calor máximas de 30 grados en la capital 31-32 por el oeste en el valle del Pisuerga en el valle de la Arlanza cielos despejados un poco nubosos máximas de 32 grados mínimas de 12 y por el sur cielos despejados por la mañana nubes de desarrollo por la tarde sobre todo en el sureste temperaturas máximas rondando los 33 grados y mínimas 12-13 grados en la sierra también tendremos nubes de desarrollo por la tarde con un amanecer algo más fresco mínimas de 13-14 grados y máximas de 33-34 grados mañana en Burgos Capital amaina un poco el viento del nordeste que tenemos hoy y suben las temperaturas con nubes de desarrollo por la tarde el domingo será una jornada más calurosa este día 7 de agosto además tendremos nubes de desarrollo y posibilidad de algún amago tormentoso por la tarde y la próxima semana calurosa sobre todo al inicio pero con posibilidad de tormentas y algunos chubascos vespertinos débiles en general eso sí y muchas nubes de desarrollo vertical es lo que hemos tenido estos días atrás en nuestra provincia aquí vemos un cúmulo nimbos ya uncinos es decir desarrollándose del todo y que daba este aspecto al cielo y cuando esas nubes se juntan justo con las horas del atardecer con la puesta de sol dan este aspecto también impresionante a nuestros cielos aquí sobre este campo de girasoles que vemos en salas de los infantes